Monterrey, Nuevo León, México. Aquí es donde nació la industria latinoamericana. Una tierra de emprendedores, con una tradición industrial centenaria. Aquí es donde Ternium continúa con este legado, reinventando la industria del acero. Este es el Centro Industrial en Pesquería, un complejo siderúrgico distinto a todos los demás. Inaugurado en el 2013, el Centro Industrial Ternium es un antes y un después para la producción de acero. Un centro en el que innovamos en todo lo que hacemos. Desde nuestros procesos, hasta nuestros productos. Un centro en el que buscamos mejorar cada día. Un proyecto industrial que se integra con el ambiente. Con prácticas sustentables que protegen la biodiversidad. Un proyecto industrial que promueve el desarrollo de nuevas generaciones. Nuestra Escuela Técnica Roberto Roca, también en Pesquería, una de las más modernas del país, abrió sus puertas a sus primeros 128 estudiantes de bachillerato. Y para el 2018, contará con más de 380 estudiantes. Con nuestra Central Eléctrica Pesquería, inaugurada en diciembre del 2016, estamos produciendo nuestra propia energía para seguir creciendo. Con una capacidad de 900 megawatts, suficiente para abastecer el consumo promedio de un millón y medio de hogares. Nuestros productos de calidad y alto valor agregado abastecen a las industrias más sofisticadas. Como la automotriz Kia, que inauguró su planta en el 2016, junto a nosotros, en Pesquería. Estamos ante el inicio de una nueva época de producción industrial de avanzada. Una nueva era de desarrollo industrial en nuestro continente. La industria está cambiando. Eternium lidera ese cambio.